Vecina de las viviendas del barrio Mato Grosso plantea preocupación por el estado de los caminos internos. El joven Fabián Colina, que se desplaza de manera independiente en su silla de ruedas, explicó que se siente preso en su casa. Falta mejorar el acceso para una persona con discapacidad, eliminando los escalones y haciendo una rampa accesible. Numerosa caravana acompañó el recibimiento de Juan Caorci, brillante ganador de la Vuelta del Uruguay. Caorci agradeció el apoyo del equipo para quedarse con la clásica competencia de turismo. El correntino Jonathan Almada, integrante de la Armonía Cicles, habló del trabajo en conjunto para alcanzar la victoria. Intendencia de Soriano realiza llamado para integrar el coro juvenil abierto para jóvenes entre 14 y 29 años. Nueva denuncia de estafa en Jun por la compra de una moto de 125 centímetros cúbicos. El Ministerio de Salud Pública no dispone de test rápidos para detectar casos de dengue en la región. Se recuerdan 50 años del inicio de las obras de la represa de Salto Grande. El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, se comprometió en estudiar el tema y brindar una respuesta a los exoperarios.